Tiene la palabra el asambleísta Patricio Donoso. Gracias señora Presidenta. Vuelva el lunes. Suele ser la típica frase que muchos burrócatas le dicen al ciudadano. Vuelva el lunes, el papel está incompleto, el delegado no está aquí sino en el octavo piso, regresa en dos horas, en fin, es clave. Es clave destrabar los trámites, la llamada tramitología en el país. Es clave. Y frente a ello, voy a ser rápido señora Presidenta, tenemos que establecer dos parámetros claves. El primero, la venta de servicios, entre comillas, de facilidades una vez que le ponen dificultades, decía la semana pasada, se llama corrupción. Hay que eliminar tanto trámite en este país, en todos los estamentos. Y aquí viene una propuesta que le hago al ponente legislador Muñoz, que hizo ya referencia a Vilma Andrade, lo relativo a la aprobación, por ejemplo, de planos y de autorizaciones municipales en todos los municipios del país. Que no puedan estos sobrepasar más allá de los 90 días y apliquemos, legislador Pavel Muñoz, la opción de incluir un pequeño inciso en el artículo aquel que hace referencia al tema, de que se aplicará el denominado silencio administrativo, cuando al cabo de determinado tiempo, quizás 90 días, no se ha atendido el trámite del ciudadano que ha deambulado por todas las dependencias municipales, por ejemplo, para lograr aprobar un plano. O en la matriculación de vehículos, compraventa de los mismos, etc. Si incluimos aquello, señor ponente, estaríamos facilitando la vida de los ciudadanos. Segundo, el llamado objeto social único que planteó la legisladora Andrade. Es clave, porque no hay derecho que al emprendedor, que al empresario, le obliguen a inventarse una serie de objetos sociales en la configuración de su empresa, de su emprendimiento, para que algún día el Estado le deje hacer tal o cual cosa. Y si no le atinó, tiene que reformar el estatuto social de la empresa, porque no consta determinada actividad. Bien nos alentaron que muchas empresas empiezan haciendo tal cosa y terminan haciendo otra, lo cual no es un delito. Hay que facilitar la acción de los ciudadanos. Y segundo, en temas inherentes a lo que estamos conversando, Maia Montaño nos dijo y nos habló a través de una ponencia en las pantallas de el fin del trámite eterno. Sí, señor, hay que establecer el fin del trámite sin fin, el fin del trámite eterno. Eliminar trámites innecesarios, eternos. La informalidad fue otro tema que la legisladora Montaño abordó. El informal necesita ser bien tratado. Y segundo, la pobreza no se oculta, la pobreza se la combate. Y para ello hay que tomar el toro por los cuernos y hacer que la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual yo formo parte y exhorto al presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, a rescatar el proyecto que hacía referencia a esta temática. Porque si no, estamos hablando en el aire y estamos logrando tener lindos discursos, pero en la práctica no solucionamos la vida de la gente. En homenaje a los jubilados que están aquí presentes, concluyo mi intervención en estos apenas tres minutos y medio. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora asambleísta. Tiene la palabra la asamblea.